El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 9 de febrero, del primer libro de los Reyes. En aquellos días, la reina de Zabá oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfume y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el reino pudiera resolver. Cuando la reina de Zabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros con sus uniformes sirviendo, las bebidas, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey. Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riqueza superas todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente. Dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia aprendiendo de tu sabiduría. La reina regaló al rey cuatro mil kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Zabá regaló al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo. Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le pidieron que les explicara la parábola. Jesús les dijo. También ustedes siguen sin entender. No comprenden. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre. Y luego se echa todo en la letrina. Con esto declaraba puros todos los animales, todos los alimentos. Y siguió diciéndoles. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen desde dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. En este recorrido que venimos haciendo, meditando el libro de los reyes, llegamos hoy al capítulo décimo, donde se exalta la sabiduría de Salomón. Recordemos que Salomón, antes de comenzar su tarea, le pidió a Dios en una oferta que Dios le hizo. Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para guiar a mi pueblo y nunca alejarme de tu voluntad. Dame capacidad de discernimiento. Y Dios lo premió con una sabiduría como nadie había conocido en el mundo. Y además de eso Dios le dijo, por no haber pedido cosas, pues también te las daré. Y tendrás un reino esplendoroso y rico. Y de hecho así fue. Ahora esta mujer, una reina pagana, que viene de Sabá, que recorre medio mundo, porque había escuchado como este rey de Israel era un hombre sabio, va hasta donde Salomón le expone todas sus dudas, todos sus enigmas, todos sus arcanos, y quedó sorprendida. Y dice, no me contaron ni la mitad de lo que tú eres. Por eso bendito sea tu Dios, que te ha dado tanta sabiduría. Esta mujer aunque era pagana, no alabó a Salomón. Alabó al Dios que le había dado esa sabiduría. Esa es una expresión de mucha sensatez. Cuando alabamos y aplaudimos a alguien, nos equivocamos. Alabamos y aplaudimos al Dios que da virtudes a ese alguien. Esa es la auténtica actitud cristiana. Porque no son nuestros méritos, es la obra de Dios en cada uno. Es Él el que da inteligencia, capacidad para el trabajo, capacidad para brillar, perseverancia, esfuerzo, buena influencia en los demás. Es Dios, no somos nosotros. En la tarea que cada uno se desempeña. Por eso cuando una persona se cree los halagos y se cree los aplausos, como si fuera su virtud, ha perdido todo el sentido de su existencia. Y termina esta mujer haciéndole a Salomón grandes ofrendas para aumentar su poder y su fama. Da una cantidad enorme de oro. Y en Sabá se producían los mejores perfumes del mundo en el momento. Es el texto que nunca habían habido en Israel tantos perfumes finos como después de la visita de esta reina. Esta mujer va, soluciona sus problemas, sus enigmas, y luego ofrenda, no a Salomón, sino al Dios de Israel, quien era el que manejaba en el fondo aquel reino. En esa segunda actitud también estamos llamados todos a imitarla. Siempre ofrendar a Dios y a los más necesitados el fruto de nuestros esfuerzos y de nuestros éxitos. Eso habla también de la madurez de la fe. Luego en el texto del Evangelio continuamos en este capítulo séptimo, en esta discusión que viene teniendo Jesús con escribas y fariseos en torno a una de las normas de tradición oral que eran muy respetadas por los judíos, como eran las normas de las abluciones y de evitar cualquier tipo de impureza. Además de contaminarse con el hecho de estar en contacto con el pueblo pagano, seguían conservando las ideas de que habían alimentos y animales impuros que no se podían consumir. Y ahora Jesús dirigiéndose a todos, sobre todo a los discípulos, les dice, no olviden que nada de lo que entra de fuera hace al hombre impuro. Lo hace impuro lo que sale de su corazón. Esa idea parecía muy clara. Despachan a la gente y ya en la intimidad de los doce con Jesús le preguntan ¿Por qué no nos vuelves a explicar que no entendimos? Aquí esta traducción es muy sutil. En la traducción literal dice ustedes también son tan torpes. Las cosas parecían muy claras, pero por estar enredados en esas marañas de leyes humanas les costaba entender el anuncio. Entonces se lo explica en forma escueta. Lo que entra de fuera en el cuerpo va a la letrina, se desecha. O sea que eso no hace al hombre impuro. Lo que sí lo hace impuro es lo que sale desde su corazón y enuncia el Señor un elenco de pecados todos igualmente graves, todos igualmente que crean impureza en el hombre, en la persona. Hoy todavía cuando hablamos de pecados de impureza la gran mayoría pensamos en pecados de tipo sexual. Y resulta que al hombre lo hace impuro no solamente eso. Porque hoy todo el mundo puede hacer y deshacer con tal que no peque con el sexo pasa por santo. Aunque sea y practique estas otras realidades perversidad, robo, homicidio, malicias, fraudes, envidia, difamación, orgullo, chismes. Eso para mucha gente es como adorno. Pero contra que no pequemos con el sexo vamos para adelante y para el cielo. Y no es así. Para el Señor es tan grave una envidia y un chisme como un adulterio o un homicidio. Solo que venimos con una mentalidad de la época medieval donde todavía la parte de los pecados sexuales como que opacaban el resto. Hoy estamos llamados todos a revisar todas esas realidades de impureza en nuestra vida. No nos podemos acostumbrar a que nuestras mañas y pecados de siempre pues se hagan parte de nuestra personalidad. y no puede ser que sigamos diciendo no padre yo no peco grave solo que no puede tener la boca ni la lengua quieta porque yo hablo de todo el mundo pero eso es como por uno divertirse. Es un pecado grave. El que habla del hermano habla de Cristo presente en el hermano. Cuando uno habla mal de alguien el que mal más queda es el que está hablando no el otro. Y por eso eso no es adorno ni es cultura ni es una virtud de una persona. Es un pecado delicado. Lo mismo el orgullo o la envidia de los cuales muchos se enorgullecen por ser envidiosos porque así van alcanzando lo que necesitan y no es así. Por eso esta realidad de impureza tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí es un llamado de atención del Señor para que soltemos un poco las preocupaciones rituales de que recemos bien arrodilladitos abriendo bien las manos y comencemos mejor a preocuparnos por el estilo de vida que llevamos que es lo que en el fondo agrada a Dios. Esa exigencia que es propia para los fariseos también puede ser y afectar hoy por hoy a la iglesia caer en una mentalidad farisea donde en el culto todo sale perfecto en mi rezo no fallo pero en mi vida nunca cierto. Es el esfuerzo en la vida lo que venimos a celebrar en el culto sagrado. Y por eso vale la pena creer.